Tu sombra va andando con el espíritu lándido y en sueños Ya el alba no es novedosa para tus ojasos y tu calvicie Ya el firmamento y sus astros con luz propia Permanecieron silenciosos, distanciados y fallecidos para tus sesos peregrinos Esta bonita hombre Con todo respeto, Eduardo, por quien siento un grande, grande afecto, de verdad Este hombre tremendo que lleva tantos años, este poeta de músicos Y un hombre que yo encuentro de una gran bonomía, no es porque esté acá Cada uno, vamos a recordar la última estrofa Aferrado a sus dioses, productos Ductos de toda una historia Los modelan Modelan y los destruyen Y según eso ordenan sus vidas En la frente les ponen monedas Las manos les vuelvan candados Letreros y rejas ¿Por qué no se me ocurrió hacer una canción a mí? Y le hizo con fiebre la encima ¿No? ¿Es verdad? Re mayor, la siete, séptima con termina en... Si, no Eduardo, un abrazo Gracias por estar esta noche acá Está además de...